Karen Dejo se iba a enfrentar a Alejandra Begorria a un circuito extremo cuando Renzo le recordó a la producción de EGG que la patrona no podía competir, ya que tiene un permiso especial por la fuerte lesión que tiene en el hombro y que en su lugar jugaría a Luciano Fuster. Sin embargo, Patricio Parodi reclamó que era injusta aceptar el pedido de los combatientes y por qué a Gino lo pusieron a competir con la rodilla mal si no el punto era para el otro equipo. Yo estoy diciendo exactamente cuando la producción no cuidó a Gino, preguntó Patricio. La producción dio un paso atrás y determinó que si Luciana no compite, el punto será para los guerreros. Facundo González dijo que la modelo no jugaría debido a una enfermedad. La influencer se mostró incómoda al perder el punto inmediatamente y reveló que la producción sabía que está delicada antes de empezar el programa y ellos le aseguraron que no la iban a poner a competir. Para que vean cómo son con los combatientes, mencionó Lucianita, quien salió del set para sentarse junto a sus compañeros.